¡Hola bracheros! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, su canal, nuestro canal. Bueno, ya casi es San Valentín. Estamos en el mes de febrero, el mes del amor. Cualquier tipo de amor, para un familiar, para un amigo, para una pareja, una hermana, un tío, una tía. Y no importa en qué año tú estés viendo este vídeo, yo sé que te va a ser de mucho uso. Si estabas buscando un vídeo en donde te enseñen a crear cosas bien simples, porque a esa persona le gustan las cosas simples. Y eso es lo que tú estás buscando. Algo sencillo, algo que no sea muy caro, que lo puedas hacer tú. Porque a esa persona especial le gustan las cosas sencillas. Y lo puedes hacer en un 2x3. Y vamos a empezar por algo sencillo y tradicional, que es una carta. Señores, ¿qué más tradicional, bonito, romántico que una carta? Para esa persona especial. Expresándole todo lo que tú sientes en esa carta. Todo lo que te salga de ese pechito, de ese corazoncito. Necesitarás pegamento, unas tijeras, unos lápices y papel de construcción. Doblarás un papel marrón en dos partes iguales. Elegí un papel marrón para que los demás papeles que vamos a estar utilizando resalten. Lo primero que hice fue dibujar un frasco en la parte frontal de la carta. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Y ahora le daremos uso a los papeles de colores. Haremos muchos corazoncitos chiquitos de colores que puedan caber en el frasco. Y los vamos a pegar de esta manera como tú quieras, lo pegas. En la parte del frente yo le escribí Happy Valentine's Day, Feliz Día de San Valentín. Y ya la carta está lista para que le escribas lo que quieras. Te tengo una segunda opción y usaremos el mismo papel marrón y lo doblaremos en dos partes iguales. Lo primero que vamos a hacer es dibujar un globo aerostático. Luego dibujaremos un corazón de cada color que tengamos medio grandecito o mediano. Lo recortamos y lo doblamos en dos partes iguales. Una vez hayamos hecho los corazones, lo pegamos de esta manera. ¡Gracias! 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 Y en lo que se seca nuestra carta vamos a dibujar unas nubes blancas. Las pegamos. Y ya está todo listo para que escribas lo que quieras. Tú puedes comprar unos chocolates o unas flores para acompañarlo para que no se vea muy vacío, tú sabes. Porque también con uno materialista como que... No voy a en casa, soy yo. Para la segunda opción tendremos la compañía de esto, mira. Eso es lo que vamos a estar usando. Un gancho de tender la ropa. ¿Y qué vamos a estar haciendo con eso? Bueno, pues ahora te voy a dar el mini tutorial. Míralo. Corté un pedazo de papel de la misma medida de la partecita esa que se abre cada vez que abrimos el gancho. Escribimos en el papel I love you de esta manera como lo estoy haciendo aquí. Y lo pegamos en la parte trasera del gancho. Necesitarás otro pedazo de papel de la misma medida para la parte frontal. Y vas a dibujar una carta, un sobre, como si fuera un sobre, que es de eso que te dejan en el email, en el correo. Te recomiendo que antes de pegarlo lo cortes en dos partes iguales porque el gancho se tiene que abrir. Y en la parte por donde agarramos el gancho vamos a escribir, tienes un mensaje. Eso yo me lo encontré tan chulo porque es algo como que no se ve mucho. Fue como tan creativo como que decía, tienes un mensaje. Lo abres y dice, I love you, señores. Uno se derrite. Dime quién no. Eso enamora que un hombre como que esté atento a cada detalle de algo que te va a regalar. Eso es algo. Eso se queda marcado. Las cosas pequeñas. Un te quiero. Un te amo. Para la tercera manualidad, vamos a necesitar la ayuda de un espejo. Puede ser el espejo de tu baño. En realidad sería la mejor opción, el espejo de tu baño, para esta actividad. Y es que vamos a hacer una forma de un corazón. Vamos a hacer un corazón con los papelitos estos que se llaman postis. Vamos a usar el color rosado o rojo, si tú lo encuentras rojo. Pero mayormente yo lo he visto rosado. Entonces vamos a hacer un corazón con eso. Y cada papelito va a tener una frase única. Como cosas, palabras, frases dedicadas, especiales para esa persona. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Eres el mejor hermano del mundo. Eres el mejor papá del mundo. Eres la mejor mamá del mundo. Y cosas así, etc, etc, etc. Esta me parece una idea súper chula porque esa persona desde que se levanta va a ver algo especial en el baño. Porque como uno va al baño desde que se levanta, creo yo que todo el mundo hace eso. Desde que esa persona se levante va a ver esa cosa ahí. Eso tan especial en el espejo del baño. Y dirás, wow, soy especial. Para la siguiente actividad necesitarás un frasco como este transparente. Un papel blanco. Unas tijeras. Un marcador. Y muchos chocolates de la marca Kisses. Vas a cortar un pedazo del papel blanco y le vas a escribir Kisses for when I'm not around. Que significa besos para cuando no esté a tu lado. Pegarás el papel a un lado del frasco. Y el último paso es rellenar el frasco con los chocolates. Y ya está listo para entregárselo a esa persona especial. Y la última manualidad que te tengo hoy va a ser como un cofre. Bien decorado, con chocolates. Fotos de la persona especial y tuya. Frases también, como incluida mejor. Pero vean el mini tutorial para que entiendan un poquito mejor. Agarré una caja de zapatos y la envolví con papel negro. Le agregué papel relleno para decorar la parte de adentro con los tonos rojos y blancos. Que son los colores de la orange. Con la ayuda del papel de construcción rosado y blanco hice más relleno porque la caja es honda. También agregué una que otra frase dedicada a esa persona especial. Alrededor de toda la caja puse unos corazoncitos rojos para decorar. También puse unos cuantos chocolates para que esa persona se endulce el paladar. El próximo paso es que en la tapa de la caja vamos a estar colocando un pedazo de hilo de lana. Una vez hayamos colgado el hilo nos vamos a ayudar de unos ganchos para ropas pero en forma miniatura. Y en esta parte lo que vamos a estar haciendo es colgar unas cuantas fotos tuyas y de esa persona. O puede ser de esa persona sola. Y bueno Brecheros esto fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Te mando mucho amor. Y que tengas un feliz día de San Valentín. Y espero que hayas encontrado lo que estabas buscando. No olvides de hacer tu tarea que es suscribirte. Darle like si te gustó este video. No olviden que subo videos todos los lunes por este canal de Brecheros. Sencillito. Un canal de calidad señores. De calidad. Y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!